Hola que tal amigos y amigos de Detrás de Cancha Radio, bienvenidos a este último capítulo de esta primera temporada de Detrás de Cancha Radio, sin duda un podcast que ha venido creciendo de manera exponencial, que hemos tenido muchos invitados, esta es la entrevista número 50 y realmente se hace dos meses me preguntaban si esto podía llegar a ser así, no, no me lo creía, no. 50 invitados y creo que no hay manera de cerrar esta primera temporada si no es entrevistando a un grande de nuestro fútbol nacional, del fútbol venezolano como lo es Napo Centeno, desde el año 89 estuvo con la selección hasta 2015 aproximadamente, que vivió muchísimas etapas, vivió muchísimo con la selección, vivió muchísimo con el fútbol venezolano, hoy es oficial de la Conmebol, delegado. Vamos a conversar con él sobre su llegada a la selección, algunas vivencias que tuvo, algunas anécdotas, se atrevió a dar un once ideal de la selección y espero que disfruten esta entrevista porque sin duda está muy buena, vamos a irle escuchando que nos dijo Napo Centeno en este último episodio de Detrás de Cancha en su temporada 1. Profe, bienvenido a Detrás de Cancha, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien, aquí estamos. Qué bueno. Me alegra, todo bien. Qué bueno, profe. Como está siendo habitual últimamente en las conversaciones, ¿no? ¿Cómo está llevando el tema de la cuarentena? Bueno, ya han pasado 62 días y cada día tienes que tener mucha fuerza, mucha tranquilidad. Bueno, hay que retomar ciertas cosas que a lo mejor en la vida cotidiana, antes de esto no la hacíamos, como es hacer meditaciones. Yo la hago un diario, yo soy coach ontológico y yo en las mañanas generalmente hago centramientos y hago en las noches. Pero he tenido que retomar junto con mi esposa muchísimas más meditaciones. Mi esposa hace yoga, yo escribo mi libro, cocinamos, o sea, estamos tratando de hacer cosas que nos mantenga activos, que nos mantenga valorados. Nosotros caminamos un ratito por aquí cerca y, nada, mantenernos con mucho optimismo, mucha fe de que esto va a cambiar. Así es, profe, sí, creo que hay que mantener esa mentalidad en estos días. De hecho, ayer, justo antes de coordinar la entrevista, nos comentaba que estaba de cocinero, ¿no? Por el cumpleaños de su señora. Sí, ayer me tocó un día duro porque la comida de la India es muy, muy, muy trabajosa. Y, bueno, yo estuve trabajando, hice varios, siete, ocho cursos con sumito esteves de chef y aprendí a cocinar un poquito. Y ayer me tocó duro en su cumpleaños, en el almuerzo hice un salmón con salsa de alcaparra y en la noche comía de la India. O sea, fue lavando lo que terminé de almuerzo y arrancando para la cena. Pero es muy trabajoso, pero te distraes. Pero mientras cocinas piensas muchas cosas. Y eso nos ha ayudado, como te digo. Claro, claro. Creo que ahorita lo principal es mantener la mente ocupada. Bueno, y usted ha estado muy ocupado estos últimos días, sobre todo recordando una experiencia tan bonita, quizás, como lo fue estando en la Selección Nacional, en la Tinto. Sí, recién terminé uno con un live, un programa con un periodista venezolano en México. Y yo le decía que la Selección para mí es parte de mi vida, es mi vida prácticamente. Porque estando en esta cuarentena, yo he celebrado con mi esposa aniversario número 42 de casado. He celebrado su cumpleaños y he celebrado el Día de las Madres. Cosa que antes, o una o ninguna. Claro, entonces, la tradición era un tiempo de muchos viajes, de mucho trabajo. Y eso te aísla un poco también de la realidad de la familia. Pero bueno, estoy con un hijo aquí en Orlando, y con mi nieto, y a veces en conversaciones nocturnas, analizamos cosas que pasaron en la vida, que si a mí me tocara volver a hacer, creo que no lo haría. Pero la selección me quitó a mí muchísimo tiempo y parte de mi vida. Usted se unió, tengo entendido que usted se unió a la Selección Nacional, a la Federación, a la Vino Tinto como tal, en el año 1989. Sí, 5 de febrero de 1989, cuando eso no era, sino un grupo de jóvenes o señores ya, jugadores ya que estaban en edades avanzadas, de 30 a 32 años, que estábamos en un submarino, un submarino, nadie, nadie, ¿cómo se dice? Nadie daba nada por nosotros, nadie nos conocía, el himno nacional sonaba y era como que era una música cualquiera para el público, pero nosotros valorábamos cada estrofa, porque era nuestro himno y le empezamos a dar ese valor a la selección. Desde 1989, cuando yo tomé las riendas de esa responsabilidad, hasta el último día con Noel San Vicente, y luego me incorporé con las selecciones femeninas, que lograron ir al Mundial de Papua, Guinea, el cual yo no fui por un error técnico de un boleto, me quedé en Francia, me quedé en París, y de ahí me devolví, pero la selección, ese recorrido de tantos años, te deja muchísimas cosas, y una de las cosas que me deja es una satisfacción única de haber hecho tantas cosas, que gracias a esta cuarentena, gracias a estos días, a medida que hay conversaciones como las que tengo contigo en este momento, tú descubres que sí hiciste, que dejaste un camino, que dejaste un legado, que dejaste muchas huellas, buenas, a lo mejor tendré algunas malas, porque hay momentos que yo tuve que ser duro, implacable, a veces que, porque trataba de defender como un perro su jauría, yo cuidaba mucho de la selección de que no viniera nadie a hacerle daño, a meterse, y creo que, bueno, a lo mejor son mis enemigos, pero yo estoy seguro que hoy día ellos habrán entendido la razón. Es así, profe. Cuando usted se una a la selección, el técnico era Carlos Horacio Moreno, ¿cierto? Sí, en 1989 era él, para la Copa América y para las eliminatorias, con Miguel Sabina Méndez, que era el preparador físico, y estábamos ahí, bueno, yo estuve ahí dándole los mis primeros pasos, yo estaba más asustado, que no tienes idea, de cada movimiento que se hacía, era como que, que era para mí innovador, hasta que termina ese proceso, y ahí ya sí yo, ahí sí yo asumo solo el, 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 el camino, pues la responsabilidad, porque en aquel entonces, en ese momento, el, el, el que manejaba la selección era Lázaro Candal con Camilo Temes, unos empresarios, y, y, y entonces yo después dije, no, si no, como vamos a manejar esto, vamos a manejar esto nosotros, y eso, y ahí yo asumí solo prácticamente hasta un tiempo largo, esta, en la selección nacional. Y las limitaciones, profe, ¿no?, que, que quizá habían en ese, en ese entonces, muy lejanas a, a todo lo que, todas las facilidades que se pudiesen tener ahora, a esta altura en la selección. Mira, hay, en estos, en estos live, en estas entrevistas, en estos podcasts, me dicen que yo me comí las verdes, que es que verdes no había, así era tan escaso que ni siquiera había ni verdes ni maduras, es que ni verdes tenían, eran limitaciones, limitaciones, digamos, ¿cómo te digo?, no, a lo menos limitaciones, no, no teníamos los recursos para poder trabajar obligadamente, para trabajar ahí, más o menos, con una facilidad. Pero, ¿qué pasa?, el fútbol, a nivel de selecciones, no era rentable, no daba nada, no daba nada, no te producía medio, te producía pérdidas, pero, cuando tú dices pérdidas, ¿cómo tu país te va a producir pérdidas? Eso, porque no había valores, pues, no se sabía quién era, ¿no? Entonces, cuando Richard, hacemos ese cambio profundo, de tanto trabajo, más todo lo que hizo Richard, todo lo que le puso a ese cambio, fue como una, algo que te dice, valió la pena, haber luchado sin recursos, sin nada, pero es como todo, yo cuando me casé, tenía 17 años, 18 años, y yo no tenía nada, y yo me empeñé, entonces, eso es lo que yo conversaba también con mi familia, pues, yo trabajé mucho para lograr que mi hijo, que es piloto comercial, que en esa época costaba un dineral, que mi hija es arquitecta, que es la carrera, creo que es más cara todavía, y que mi hija pequeña, después, es abogada, que dice, pues, ¿cómo? Si tenemos una casa, y tenemos nuestros autos, pero fue trabajando, con lucha, con esfuerzo, bueno, así hicimos la selección, sin nada, yo no tenía nada, y mira que yo me gané mi dinero, la fuerza de lucha, que me debían 3.000 bolívares, casi seis meses de sueldo, nunca me lo pagaba, después fui a trabajar en México, y ahí fue mi repunte económico, yo ganaba ahí, yo ganaba 5.000 dólares con el América, imagínate en esa época, ganaba 5.000 dólares, y yo pude comprar mi primera casa, mis primeros autos, pero es lo que te digo, así como comencé yo, comenzó la selección desde abajo, dándole, 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 y se logra lo que se logra con el esfuerzo, con el trabajo, con la, con la, con la, con la mente, y la, ¿cómo se llama eso?, el logro, de que tú sabes a dónde vas, por qué vas, y por eso íbamos. Claro, me estaba comentando el cambio que le dio el profe Richard a la selección, y es impresionante que eso comenzó prácticamente en 2001, y antes de eso habían pasado varios técnicos reconocidos, como Yukovic, Rafa Santana, José Omar Pastoriza, o sea, todos los distintos procesos que usted vivió previo a ese cambio, pudiésemos decir 360 grados, que dio la selección cuando la época del profe Páez. Claro, pero yo te voy a hacer una acotación muy importante para que la tengas en este punto, dentro de tu contexto histórico, ¿no? Adelante. Cuando Ratomir Dukovic trabajó, dejó muchísimo, lo que pasa es que nadie lo divulgaba, nadie lo decía, porque no había medios de comunicación, tanto que supiera. Lino nunca estuvo con nosotros en Mayores, Lino nunca estuvo, pero estuvo el profesor Borrero, Eduardo Borrero, también hizo un trabajo, digamos, acorde con las necesidades, y acorde con las posibilidades, estuvo Borrero, también dejó su grano de arena, y cuando viene Pastoriza hizo un cambio también, que tampoco dio resultado deportivo, pero a lo mejor abonó una parte, es como una construcción, ¿no? Vamos a construir una casa, y aquí hace estructuras, pero ¿quién hace el jardín? Coño, los jardineros. ¿Y quién va a construir la piscina? Voy a ir a la compañía de piscinas, que viene a entrar a la... Así más o menos. Pastoriza hizo una parte, y después vino Richard, y hizo todo, agarró y juntó todo, y uno, esto es lo que tenemos que hacer, y esto es lo que vamos a hacer, y hacer, y cambiamos, y luchamos, y luchamos, y luchamos, y hubo una transformación, una transformación de identidad, una transformación de irreverencia, una transformación de creer en sí mismo, de sincronía, porque cuando hablan de sincronía, todo el mundo lo lleva al fútbol, de sincronía de entregar la pelota, no de sincronía humana, nosotros teníamos una conexión todos, en fin, lo que logramos nosotros ahí, es algo que te voy a decir también, no sé cuántos años tienes, pero ¿cuántas caravanas tuviste? 27. ¿Cuántas caravanas tuviste de Brasil y Argentina, celebrando? Bueno, ahorita que me pregunta eso, se me viene justamente a la mente, la del 2002, el día, yo me acuerdo que salía a las horas, de que Brasil quedó un campeón del mundo, y había una caravana impresionante, como yo pensé que estaba en Brasil. Ok, ¿y desde cuándo no la ves? Ya hace muchísimo tiempo, sí. Y eso lo hicimos nosotros, nosotros logramos desaparecer, porque logramos inculcar en el venezolano, la identidad, el amor, el cariño, la pasión, por la selección nacional. Gracias a quién? A esos jugadores, que estuvieron ahí, pues los que estuvieron atrás, también dejaron, y mucho atrás, dejaron, a Polar, que nos hizo hacer videos, promocionales, y puso aquel video del niño, con la camisa, de Cacá, que se la devolvió, que yo tengo la mía, o no la has visto. Sí, ese video, ese comercial, era muy famoso. O entonces quiere decir, que si no nos juntamos, todas esas líneas, no, no vamos a estar ahí, y no vamos a seguir creciendo. Porque, ¿qué es lo que creo yo que está pasando ahorita? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Que ya crecimos. No, nosotros todavía nos falta mucho, porque ser, nos falta mucho por hacer, nos falta mucho. No creas que lo que hicimos ya, Richard, y todo lo que hicimos, ese grupo, ah, no, lo que hizo Faría, lo que hizo Amé, ya está. No, 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 hay que seguir, hay que seguir, y con lo que hizo Chita, hay que seguir, hay que seguir, hay que crecer. Yo creo que nosotros tenemos que corregir muchas cosas, en las categorías infantiles, en las 20, en esas categorías juveniles. Ahí tenemos que modificar, que ellos sepan de dónde venimos, cómo somos, para que puedan tener esa pasión y ese amor. Porque se han convertido en jugador, en unipersonales, en el que yo busco para hacer, irme afuera, y ser la viva, y ser el jugador. No, 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 aquí hay que luchar por un bien común, clasificar un mundial. Es así. De hecho, profe, siguiendo esa línea, conversaba hace poco con el zurdo, y le preguntaba, ¿no? Sobre algo que ha estado un poco en la palestra, en los últimos días, y es si, si esa generación merece un mayor reconocimiento, ¿no? Todo lo que dejó para el fútbol venezolano. Y algo que me decía el zurdo, era que, lamentablemente, en el fútbol acá en Venezuela, no hay concepto de ídolo, de, no hay esa memoria, ese cariño. No hay memoria, no hay memoria. Nosotros estamos yendo al disco duro, y no hay memoria. No hay memoria. Entonces, tú eres de Caracas. Sí, sí. Tú conoces el paseo a los próceres. Sí, claro. Yo quisiera un paseo a los próceres, pero el fútbol. Sería impresionante, porque es que... Yo sí quisiera eso. Yo sí quisiera, mi sueño es buscar un sitio donde alguien me apoye, yo sé que voy a conseguir, y poner a todos esos jugadores, y poner en otro, en ese mismo paseo al prócer, de próceres de fútbol, al fondo. Ponerlos caídos, los que nadie vio, los que estuvieron atrás, los que lucharon conmigo, que nadie se acuerda de eso. Totalmente, porque uno habla quizás de la generación Páez, que fue como que la que dio ese buco no tinto. Exacto. Pero antes de esas generaciones, había muchísima cantidad de futbolistas que... Muchísimas. Con una calidad impresionante. Claro. Ahorita cuando tú me dijiste eso de los jugadores, el zurdo, que te iba a comentar, yo te voy a decir, ¿tú crees que si el zurdo, Roja, Ruber, Uraneta, Morán, Quema, Quema, Pequeño Rondón, Héctor González, Mea, Vitali, Te Pajaro Vera, Angeluche, Dudamel, Vallenilla, ese grupo, tuvieran las comodidades, los recursos, la tecnología que hay en este momento, la historia hubiese sido otra. Totalmente. Totalmente. Y de hecho, esa pregunta se la hice también al, al Turro y a Alejandro Cicero, que también estuvieron invitados por acá, y me contestaban lo mismo, ¿no? Quizás no, no aseverando completamente de que, de que sí se hubiese llegado al Mundial, porque al final el fútbol es fútbol. Sí, claro. Pero sí, obviamente consideran que muchas cosas hubiesen sido distintas. Es que es distinto, porque yo sé que esos jugadores no iban a perder la humildad, no iban a perder la hermandad, la amistad, la familiaridad que había en ese grupo. Ese grupo, mira, no, Dani, que tú le saques el ADN a ninguno de esos, vuelven a ser un grupo común. No vuelven a ser, porque son tipos increíbles, son seres humanos, ya que tú los has entrevistado. Sí. Tú le notas la calidad de seres humanos que son, y te invito a que hagas una entrevista con los actuales, tú me dices si tienes diferencia. Bueno, realmente ya diciendo eso, es un poco difícil conseguir conversar con los actuales. Eso es lo valioso de esos chicos que en los momentos, te invito a que revivas la película de Labrino Tinto, para que veas la humildad de esos jugadores que en momentos, que estaban haciendo publicidad comerciales, que hacían muchísimas cosas, cómo se entregaban a su público, cómo los atendían, cómo les daban atención, cómo valoraban. Y eso yo quiero enseñarle a los categorías, a ellos, yo quiero decir eso. Tú sabes a quién yo le mostré eso, a los femeninas. Ese es un gran legado que tengo yo con ellas, y ellas lo dicen cuando la entrevista a Napo. Napo nos enseñó a amar a la selección. Pero más que eso, agradecerle a todos los que nos apoyan, que nos ayudan, los que nos ven, los que gastan su dinero en su bolsillo para ir a un partido. Es así, y eso hay que valorarlo. Es así. Leí a profe una anécdota suya en su blog, sobre cómo conoció a Omar Pastoriza, y me causó mucha curiosidad, el tema de que antes de que el profe firmara, con los federativos, él quería entrevistarse primero con usted. Sí, así fue. Así fue, una historia muy linda, una historia que, bueno, que me lleva de toda mi vida de recuerdo, como otras tantos, porque también el técnico, Yugo Slavo, Ratomir Dukovic, que actualmente es amigo mío, que conversamos, no te digo que semanal, pero sí. Habitual. Cada unos 20 días hablábamos cada tanto. Y el primer del personal con quien tuvo contacto, quien le sacó su visa, quien le sacó su primer pasaporte, quien lo trajo a Venezuela, digamos, porque el técnico lo consideró, fui yo y todavía mantenemos una estrecha relación. Pero el pacto fue que él no asumió hasta que nosotros conversáramos, ¿no? Claro. Y eso sí, de ahí en adelante, cuando él me dijo eso, yo creo que yo sentía que me estaba entregando como que, aquí tienes la llave. porque yo manejaba la selección, pero cuando empezamos medio a surgir, ya yo me empezaron a los directivos, a que no puedes hacer esto, que esto, que lo otro. Y cuando llega el pacto, dice, no, no, es que quien maneja la selección es Napo. Y entonces empecé a agarrar un respeto, un nombre, y un reconocimiento que hasta hoy creo merecerlo. Y gracias a ustedes, porque una entrevista de una persona como tú, que me llama, es un reconocimiento para mí, de que reconocen mi trabajo. Y entonces, yo a eso salvo también al pacto pastorista. Bueno, de verdad que para mí ahorita, entrevistarlo es realmente un honor, ¿no? Por todo lo que, lo que vivió, por todo lo que usted ha generado, lo, lo que significa para el crecimiento, sin duda, de nuestro fútbol, realmente, como le digo, es un honor. Un gracias, igual. Profe, ¿y qué recuerda de ese, de esos primeros días cuando llega, cuando llega el profe Richard? De hecho, ¿cómo se dio esa, esa llegada de él a la, a la, a la selección? Y es cuando la selección llega, cuando, cuando pastorista estaba por, que él tuvo una, 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 una visión, de que lo que, que lo que se venía, las derrotas continuas, ya estábamos, este, nosotros, no estábamos, no se estaban dando las cosas, aunque, por dentro había un buen movimiento, un buen grupo había también, pero no se estaban dando los resultados, como usted dice, ¿no? Sí. él mismo, promueve, él mismo le habla al presidente, y le dice que, 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 que por qué no llama Richard, y efectivamente, de mi oficina, de mi oficina, de mi habitación del hotel, Sheraton, Lima, llamamos a, en mi teléfono, llamamos a Richard, yo tenía el número, de ahí llamamos a Richard, y conversó el pato con él, primero conversé yo, bueno, habló el pato con él, y después, luego, diciendo, que queramos, de vernos a nuestra llegada a Venezuela, se conversó, y evidentemente, con referente a mí, no hubo, como que si, una duda, ¿no? y una posibilidad, que, una, una continuidad táxica, ¿no? puesto que, a mí antes, me llamamos a la Richard Misionada, porque queríamos hacer esto, porque nos conocían, porque trabajé con él, en la Ula Mérida, ok, y entonces, en la aplicación, explícate esto, y empezamos a trabajar, sin ningún tipo, de, de, de preámbulo, de nada, es como que, fue dándole, y claro, le fui dándome las pautas, de su tipo de trabajo, y le fui dando, las pautas, cómo se hacen las cosas, porque no es que el técnico, tiene la razón, verdadera, de todas las cosas, que se mueven, sí, futbolísticamente, tácticamente, el que, como necesita, las comodidades, exacto, pero las cosas adentro, tienen otro movimiento, hay otro movimiento, hay una serie de factores, que hay que, yo no puedo pedir un jugador, porque hay unas condiciones, que FIFA establece, hay unos seguros, que hay que mover, no es que mira, tengo un jugador mañana, así, entonces, había que ponerlo en auto, cuando tú vayas, a un jugador, tienes que pedirlo con tiempo, porque hay que pedir, permiso al equipo, porque hay que pedir permiso, etc., entonces, hay cosas, que se manejan actualmente, o anteriormente, que el técnico dice, ay, pedíamos, a mí, me parece vergonzoso, tiene que contar, porque tú, para poderlo convocar, tuviste que haber hecho, la indivisión, primero, para que te lo preste, claro, si, o sea, yo le comentaba, todas las cosas, como se hacían, pues, para que él tuviera, conocimiento, de la parte, también, este, él tenía, todo su andamiaje, mira, yo quiero esto, 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 si Richard, aquí tienes esto, podemos conseguir esto, y aquí esto, pero esto no, porque no se puede, porque, por disposiciones, digamos, técnicas, ese jugador, hay que pedirlo, con cinco días antes, o diez días antes, y, llegar tres días antes, no, tiene que venir cinco, o diez antes, pues, el reglamento dice, que para fecha FIFA, vienen tres días antes, y no solamente, son los nuestros, los de Argentina, los de Chile, los de Brasil, los de Uruguay, los de Paraguay, porque es una discusión, tú vas poniendo en contexto, a un técnico, de las cosas, que están viviéndose, verdad, lo que se vive, y tú ya sabes, cómo manejarte, entonces, él me decía, nada, pues, como los jugadores, tienen que venir, tres días antes, entonces, mientras tanto, yo voy a buscar cuatro jugadores, que hagan el trabajo, perfecto, y había una muy buena, sincronía, muy buena, muy buena, este, comunicación, muy bueno, muy buen grupo, y yo creo que ahí, es donde se forma la gran familia, la gran familia, vino tinto, la familia de Richard, los jugadores, los jugadores eran, verdad, integros, integrados, eran jugadores, o son seres humanos valiosos, yo puedo volver a conversar, con Pache Corita, Vallenilla, con Leo, con Ricardo, puedo hablar con Rey, con Zurdo, con Ruber, con cualquiera, y todo, con el pequeño, con Sabarese, con Marchota, con Vidoglio, con todos esos jugadores, y todo, es una armonía, una, una, algo increíble, es algo que, que es increíble, y es lo que yo trabajo, después, como coaching, cuando a mí me hablan, de trabajo en equipo, yo digo, no hay un mejor, ejemplo, de trabajo en equipo, como la vi noticia, no hay. Profe, y, ¿cómo se vivió, en lo interno, esa, esa primera victoria, que comenzó, esa racha casi que, inimaginable, para ese entonces, en la selección? Mira, ¿cómo, contarte, cómo se vivió, digamos, figurativamente, era un, un olgorio, era una alegría, pensado, ¿por qué te digo pensado? Porque uno puede decir, era impensable, no, estábamos convencidos, de que los cambios venían, estábamos, esperando, la oportunidad, para que se diera, porque se había trabajado, ya el jugador, estaba cambiando, y hay un factor, muy determinante, que fue, la valorización, y el, y el amor, y el sentimiento, por la camisa, por lo que sentía, por lo que representaba, por lo que representaba, el país, por lo que representaban, los fanáticos, este, por ejemplo, tú tienes 27 años, ¿qué tenías? 10 años en ese entonces, sí, más o menos, bueno, imagínate, estábamos creando, un cambio, en esta generación, que tú estás viviendo, nosotros propusimos, un cambio al país, a que políticamente, es otra cosa, pero nosotros deportivamente, con la selección, hicimos un cambio total, hicimos olvidar esas caravanas, las goleadas, hicimos olvidar, tanto atropello, tanto esa palabra, cenicienta, tantas cosas, que nos atropellaban, y se hizo, se logró, a través de eso, de un trabajo, en armonía, y no es, que como dicen, otros técnicos, no, que no me apoyaron, o no me dieron las cosas, que no se podía trabajar, pero y como trabajamos, en el año 89, 90, 91, 92, 93, 94, con las uñas más, por eso es que yo, le doy tanto valor, y me gusta, cuando a veces, escucho que entrevistan, veo y escucho, los jugadores que entrevistan, y yo los escucho hablar, de cómo se sentían, y creo que compartimos, el mismo vocabulario, de la familia, de la unión, de la amistad, del ambiente, que se vivía, ese ambiente, en los camerinos, tiene que te diga, profesional, porque profesional, a la hora de celebrar, celebramos, pero cuando llegamos, al camerino, petamos una tijera, en la calle, tú sentías, aquella seguridad, aquella pasión, aquella entrega, cuando se ponían, la camisa, cómo cambiaba, cómo se transformaba, y después celebraban, con, con, con naturaleza, con no, desorbitadamente, pero sí, porque decían, vamos para el próximo, y vamos para el próximo, con convencimiento, ¿entiendes? Y eso es lo que, lo que tú dices, esa primera victoria, y después la segunda, seguía igual, y la tercera, y así, y sin duda, como usted dice, que hablaba, del término, de la ceniciente, y demás, e indudablemente, tiene que venir, a la cabeza, ese golpe en la mesa, que se dio Montevideo, con ese famoso, centenariazo, esa es nuestra, esa es nuestra, triqueta, de ciclo, nuestro cambio de nombre, nuestro reconocimiento, nuestro despertar, nuestro renacer, nuestra nueva selección, nuestro nuevo color, nuestra nueva vida, y la gente habla, habla del centenariazo, para acá, es perfecto, los valores, y los admiro, pero atrás quedaron, unos cuantos guerreros, como te dije, que se quedaron, con el fusil, y la bayoneta, y lucharon, y pelearon, y pelearon con piedra, con China, para soportar eso, y de hecho, pregunta que también, podemos decir que va obligada, ¿cómo vivió Napo Centeno, esos días antes, esos minutos antes, de que comenzara, a jugarse el partido, en Montevideo? Bueno, como yo tenía, muchas responsabilidades, yo tenía muchas cosas, yo vivía siempre, con la cabeza ocupada, y eso ahorita, aquí en esta cuarentena, me ha ayudado, como que a liberar, tengo tantas cosas, tantos recuerdos, que me florecen, todo esto, porque antes, yo estaba en un partido, y tenía, el rebeco, los jugadores, tienen que irse, la comida, que me viene para acá, pero de repente, entraba el camerino, y me decían, nada, pues se acabó el agua, y entonces, corría yo, a los camerinos, de Argentina, Uruguaya, ahora sí, una foto, más errores, que de repente, porque cuando uno llega, y da una botellita a uno, y la botan, y antes nosotros, una botella, y agua la fuimos, o la rendíamos, al mar, y después vinieron los cambios, la gente se tomaba un poquitico, y botaba la botella completita, y entonces empezamos ya a entender, que ya no eran 10 cagas, no 50 cagas, y entonces yo vivía, vivía así, en esa zozobra permanente, pero en ese partido, específicamente, tuve que estar muy pendiente, muy, 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 muy pendiente, porque yo tenía la señal directa con Richard, y eso no, era cualquier cosa, entonces, muchas cosas, que digamos, en ese aspecto secundario, pero que no dejaban de ser importante, y entonces, claro, nada, que los zapatos, que están en el camberino, no, yo no puedo ahorita, como yo, los zapatos, tengo un este rollo aquí, ¿me entiendes? Pero yo antes estaba pendiente, de eso, de ese jugador, porque en el primer partido, te enseñan, porque se me quedaron los zapatos, y yo iba rápido, nada, por eso los zapatos de Gaby, esto, entonces yo me ponía cerca de la raya, para que viniera a cambiarse, pero en ese partido específico, te reitero, no, yo estaba enfrascado, concentrado, con las señales de Richer, para, para, para el partido, y el choque, no, que, que generó, por todo lo que, como lo decía, de todo lo que se generó, previo al partido, las burlas, y, y todo eso, bueno, y al final, el resultado tan grande que se dio. Claro, yo había estado, unas dos semanas antes, o tres semanas antes, había estado ahí, y, ahí no había tanta chanza, eso comenzaron dos días antes, que, dos días después que llegamos nosotros, al día siguiente, eh, comenzaron con los titulares, la prensa, fue muy duro, este, es más, yo recuerdo haber tenido en mis manos uno, y lo guardé, pero, y, no, me está guardando esta, esta vaina, dije yo, pero, si yo hubiese pensado más, lo hubiese guardado para la historia, ¿no? Claro. Pero he intentado meterme en los diarios de esa época, tratando de buscarlo, y no he podido, no he podido, pero, yo lo voy a conseguir, para los efectos de mi libro, que estoy escribiendo. Quizás uno de los episodios negros, que, que vivió esa, esa generación, o es más negro, ¿no? Porque, eh, terminó significando la, la salida del profe, ese partido en San Cristóbal, que a pesar de que se le gana, a Bolivia, la gente, terminó pidiendo, ¿no? La, la salida del profe Richard, que a la postre, termina, la termina dando. Mira, uno, los públicos más implacables, es el de Táchira. Yo ya tengo mucho cariño, mucho respeto, y quisiera que todo el público de Táchira, tuviera en tono, esta vez, de un deber, en suelo. Creo que yo lo dije, en una, en el medio de comunicación, hace muchos años, y todavía, aparece por ahí la foto mía, y esto lo dijo Napo, en 1900 y al, parece que hubiese muerto, cuando dicen eso. Pero ahí se equivocaron, ahí se equivocaron, porque, la selección no era de Táchira, la selección es de Venezuela. Claro. Y no tienen por qué estar pidiendo, la renuncia, e insultando, la grosería era, impresionantemente, de altos de tono, con mucha vulgaridad, y hacía, diez días que había fallecido, la mamá de Richard, y entonces, a todos nos dolió, todo, no, y me dolía mucho, de insultos, y las groserías, pero si estás en Venezuela, ¿cómo tú, a tu país le vas a pedir, que renuncies? Antes, nos peleamos, siete a cero, ocho a cero, y porque no hacían bulle, si no nos acompañaban, entonces crecimos, entonces le dimos derecho, al público, y que yo renuncie, que dices tú, por la selección, que luchaste, cuando estabas tú, cuando estábamos metidos, un submarino, que nadie nos conocía, entonces fue muy doloroso, a mí me pegó mucho, me pegó mucho tanto, que después, en el siguiente ciclo, a veces, una persona que me hacía, me quería hacer daño, pero él intentaba hacerme daño, un miembro del cuerpo técnico, diciéndome que, que todo lo que hacíamos ahí, yo le sorprendía a Richard, que es Richard, que tú eres de Richard, nada, y nunca logró entender, que es Venezuela, por lo que yo luchaba, y que de hecho, profe, como usted bien dice, se aleja de la selección, durante el ciclo, del profe, el profe Farías, y vuelve, es cuando, llega Chita San Vicente, si mal no me equivoco, si yo salgo, del proceso de Faría, por un impase, digamos que, tonto, pero que bueno, que al fin y al cabo, tenía que suceder, yo es más, yo posponía siempre, mis cosas personales, de salud, de familiares, yo llegué a perder un diente, y no, creo que, no me daba tiempo, y al odontólogo, ni siquiera, y era algo incómodo, tenía tiempo, nunca tenía tiempo, nunca tenía tiempo, después me salió una hernia, umbilical, y tenía esa pelota, y con dolor permanente, y viajaba, y el avión me dolía más, y fuimos a Japón, y ahí pasé una noche terrible, y bueno, bloqueé la salud, no, no, entonces, venían dos partidos, en marzo, contra Chile, entonces hubo un terremoto, en Chile, y me dice, Faria, que no hay partido, que se aprovecha, gordo, de operar, entonces, yo agarro, preparé todo, me voy a dar operación, cuando me estoy operando, cuando yo estoy llegando a la clínica, para la intervención, todo listo, me llaman, de que la selección, va a viajar pasado mañana, que yo estoy listo, le digo, como antes, si me dijiste, que no había nada así, pero como yo, me voy a enterar, si soy el coordinador, que el partido, se reactivó, y van a viajar, no, que yo mandé a tal persona, porque tú estabas enfermo, pero no, pero si me hubiese dicho, entiendo, hace una semana, yo hubiese podido, hacer, recuperarme, total que no viajé, a mí me causó, muchísimas molestias, y entonces, Faria me dijo, no, bueno, ya, esta persona, está manejando eso así, nada, pues, descansa, recuperate, y prácticamente, me borraron. Como se diría, de un poco, de manera sutil. Sí, de manera sutil, y buscaron la forma como, claro, no les convenía, porque yo siempre estaba, si yo iba a hacer algo, no, si no es, porque hay que hacer esto, 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 y me decían, no, casi se hace con nosotros, tú con Rich, y tenía esa diferencia. Y ahora, profe, regreso a la selección, con el profe, con el profe Chita, ¿cómo se vio? Mira, esa es otra experiencia, cuando yo vuelvo, de verdad que fue también duro, muy, muy duro, porque si la selección evolucionó, como faría, en el aspecto, ya de, de muchas tecnologías, ya cuando llegó, a Noel, también, entonces, ya no era, un cuerpo técnico, que yo tenía, de 5, 6, 7, a que éramos 18, yo tengo una foto, que la vi ayer, éramos 18, tú sabes que son 18, 18, entonces, 18, mira, estaba un muchacho, que se llamaba, armada, que tipo, estaba sentado, todo el día, en la computadora, buscando información, de todos los jugadores, de Venezuela, por todos lados, estaba Carlito, que es el del video, que ha pasado, todo el día ahí, estaba, un preparador físico, tres asistentes, Rey, Lázaro, y Pájaro Vera, después, estaban, dos fisioterapeutas, había, una nutricionista, había, un jefe de prensa, dos utileros, había, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, médico, uno solo, Peralta, qué más había por ahí, qué más había por ahí, pero si me escapan algunos, de trabajo, no me acuerdas, pues, ahí estábamos los 18, ah, el que estaba en el gimnasio, el muchacho que nos ayudaba, en el gimnasio, que estaba con nosotros, y dos utileros, eran dos, el coquito y el hijo, imagínate, 18, entonces, claro, casi una selección, no, yo decía, bueno, y cómo hago yo, entonces, yo iba a hacer una cosa, y ya otro no lo había hecho, y yo iba a hacer una cosa, no, ya Angelucci, la hizo que era preparador de arquero, ah, preparador de arquero, Angelucci, ajá, y mira, que hay que ir a comprar esto, no, ya fue tal persona que lo mandó, no sé quién, entonces, ahí se empezó, se empezó a perder un poquito el control, claro, yo había perdido también el ritmo, yo reconozco que había perdido el ritmo, ya no era lo mismo, ya yo no tenía el control total como lo tuve tanto tiempo, ¿me entiendes? Claro. entonces, entonces, yo hacía mis cosas, y entonces, yo me enfranqué en las convocatorias, y me decían, no, la selección se fue libre hoy, y yo no sabía, y yo empecé a sentirme ya mal ahí, y bueno, pero bueno, con eso continué hasta el final, y hasta que el partido contra Chile, ahí, nos dieron el veredicto ya que no estábamos, y cada quien, este, bueno, sus vidas continuaron. Ahora, profe, desde su óptica, y entendiendo que en ese momento también, quizás la disputa entre los jugadores y directiva de la federación, la relación no era muy buena, pero, ¿por qué cree, no? que para un técnico tan consagrado, ¿no? como lo es Noel acá en nuestro fútbol, ¿no le fue tan bien en ese momento en la selección? Yo todavía, hoy día no sé por qué, si es verdad que Chita es un tipo, un tipo trabajador incansable, un hombre de fútbol, un hombre triunfador, un hombre exitoso, y te digo una cosa, un ser humano increíble, con unos valores impresionantes, pero, algo pasó, y yo no digo que la diferencia que hay a los jugadores, y jugadores de federación, mira, la diferencia con jugadores, y la federación, Val City, hasta que se acabe el fútbol, hasta que se acabe, que no haya más nada, cada quien habla para su lado, ahí nunca van a estar de acuerdo, ahí voy a querer yo ganarme 100 dólares, y la federación va a querer que sean 80, ¿entiendes? Nunca hay un acuerdo, siempre va a haber unas diferencias, y eso nunca, eso va a haber, y esas las hay en todas las elecciones del mundo, pero yo no creo, lo mejor, no sé qué fue el pasado, a lo mejor, nosotros cometimos errores, todos, a lo mejor yo cometí errores, de haber perdido el range, y no manejar las cosas, los goles, y fueron los mismos, y venían en un rol, con Faria, y a lo mejor algunos venían con, pero, pero, pero no era, la forma, no debió pasar así, porque después el equipo se levantó, con dudamente, y entonces, es lo que yo te digo, y te pones a ver, y creo que, ahí, no sé, más adelante, la historia dirá, qué pasó, y lo que sí le pido, a Dios, es que a Chita le den una oportunidad, y vuelva a ser técnico de la selección, y que vuelva, a poner sus dotes de técnico, pero con, con otra visión, de lo que tiene que ser, el equipo de trabajo. Y siendo, siendo, padrino de él, obviamente, y lo que vivió, con él en la selección, siendo, dudame, jugador, lo difícil, quizás que fue, digerir, no, que, que él no quisiera, contar con usted, en, durante su ciclo, como técnico de la selección. Sí, hay una confirmación, 19 de abril, 19 de diciembre, de 1991, creo, claro, yo, yo, a esta altura, de cuarentena, pienso, el momento que, me pongo a pensar, es que dice, coño, es que Napo, me conoce, y yo lo conozco a él, y entonces, yo quiero lo mejor, es que, crear un, un ambiente diferente, que Napo, a lo mejor, no, no me consienta, a los jugadores, o no me, me lo echa a perder, ¿entiendes? A lo mejor, puede haber sido eso, pero, muchos jugadores, y, lo que sí te digo, y, lamento, profundamente, que el jugador, de ese proceso, cambió muchísimo, cambió muchísimo, y, creo que, que esa forma, que cambió el jugador, Juan, él tuvo mucho que ver en eso. Cambió, por lo general, se refiere tanto, actitud, quizás. En todo, en todo, yo pienso que cambiaron, futbolísticamente, crecieron mucho, tácticamente, crecieron mucho, este, pero también, ellos trabajan, en sus equipos, es que la valorización, como crecimiento deportivo, tiene una dualidad, vinieron preparados, bien en sus equipos, son buenos jugadores, son muy inteligentes, pero en el aspecto personal, yo lo noté, muy, muy cambiado. Y, profe, ¿cómo, cómo valora, la llegada de, del entrenador, José Peseiro, ahora, a la selección? Yo le deseo, la mejor de la suerte, le deseo, que, llegue un técnico, a manejar un equipo, que, a una selección, en la cual, yo, la vine a hacer, este, va a manejar algo, que, que yo, no conozco, va a manejar, una eliminatoria, donde, Sudamérica, no es fácil, tiene que moverse, muchos, en muchas aguas, en muchos charcos, en muchos ríos, en que saberse manejar, y, no es fácil, yo le deseo lo mejor, y, el consejo que le daría, es que se asesore, con, con los técnicos, de selecciones pasadas, eso sería, un exitazo. Con lo complicado, incluso, que puede sonar eso. Sí, pero, yo creo que, eh, con esa, reunión, el tipo, se va con su alidad, si, 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 él lograra escuchar, porque yo, ese mensaje, se lo mandé a, a llegar con alguien, si él lograra, de reunirse con Richard, reunirse con Faria, reunirse con Noel, reunirse con Rafazán, reunirse con, ¿qué más me faltaría? Eh, con duda, también no, porque es el último, que salió, y, está muy fresco, y, entonces, ahí, podrían convencer, y, traerte un preparador físico, llamarlo, de los anteriores, y, mira, cómo tú trabajaste, qué pasó ahí, quién hizo esto, en qué cambió, en qué fallamos, que tú tengas, un historial, no de videos, sino de vivienda. Sería poder rescatar, mucho de ese trabajo previo, que se hizo, para, para este nuevo proceso, claro, porque, mira, cuando llegó Ratonville, tu COVID, Ratonville vino con un plan de trabajo, y a la semana, tuvo que empezar de cero, porque no es lo que tú estás viendo, evidentemente, ahorita tengo videos, pero, ¿qué récord tiene? ¿Tú crees que Udamel, le va a entregar los récords, de todo su material a él? No, claro que no. No, entonces, voy a empezar yo en cero, a ver todo, y que solamente, el fútbol, no está ahí en la cancha, el fútbol no está ahí, el fútbol está afuera también. ¿Con qué recuerdos? Siempre, pudiste decir, que es el más apreciado, que tiene, de su etapa en la selección. Bueno, mucho, yo tengo mucho, tengo medalla de oro, con los Juegos Centroamericanos, con eliminar a Brasil, de los Juegos, el Olimpico de Barcelona, clasificar al Olimpico de Mar del Plata, de cuarto, ganar esos cuatro partidos, ganarle a Chile, en Chile, ganarle a Bolivia, como le ganamos, clasificar la segunda ronda, a Copa América 2007, y por supuesto, la etiqueta, al centenarizazo, aparte de que estuve abajo, con las instrucciones, creo que son los grandes recuerdos. Profe, y lo importante, que pudo haber sido para usted, esa Copa América del 2007. Sí, verdad que, pudimos haberme alcanzado más, pudimos haber llegado más adelante, pero, este, bueno, se partió con Turuguay, en San Cristóbal, no, fue, fue, fue muy contradictorio, no sé qué pasó, veníamos de un empate ya en Mérida, habíamos clasificado, y teníamos en las manos, me acuerdo que yo no fui a él, más tempranita en la mañana, para ajustar algunas cosas, y nos paramos a comer una, unas empanaditas, y empezamos a hablar, y me decía Napo, estoy seguro, de que seguimos avanzando, pero, que lamentablemente, me fue perdido, y tiene que devolvernos, con las manos vacías. Profe, y obviamente, le pregunto, de todo esto, que hemos hablado, de esa generación, ¿merece, para Napo Centeno, merece, homenaje a ese, ese grupo de jugadores? Bueno, sí, te dije lo de los próceres, imagínate, qué homenaje no se merece, si yo tuviera mucho dinero, como Donald Trump, o como Bill Gates, yo buscara un avión, y lo montara todito, y lo llevara a un estadio, un país donde, no sé, en Venezuela, un estadio, y le hicieron un partido, de despedida, contra, no sé, una selección, cualquiera, pero claro, ya están algunos retirados, pero para rendirle, un homenaje, o buscar a un Brasil, y una Venezuela moderna, y pusieran todos, mis jugadores ahí, y, que les rindan un homenaje, porque esta gente, esos muchachos, esos señores, esos seres humanos, merecen, el reconocimiento, del pueblo, del país, y de nosotros. Es así, profe, coincidimos allí, y, de todos los jugadores, que usted pudo, pudo ver, durante, bueno, durante todos estos años, pudiese ser un top 3, de los más talentosos, en cuanto al fútbol nacional. yo no, yo no, yo no, yo no hago eso, porque, si yo te digo que Arango, es bueno, y Stalin es bueno, y Luis Mendoza es bueno, y Dolguete es bueno, fueron 3, 4 etapas diferentes, claro, si yo pongo a Stalin, en la etapa de Arango, tú vas a decir, coño, entonces era mejor Arango, y si te pongo a Luis Mendoza, en la época de Juan Arango, o en la época de Rincón, me quedo con Luis Mendoza, porque son etapas diferentes, ¿entiendes? la pelota era diferente, los zapatos eran diferentes, la cancha era diferente, la tecnología diferente, los pantalones, los uniformes se mojaban, y pesaban 5 kilos, ahorita no pesan, entonces, comparar jugadores, y poner eso, no, yo tengo un equipo ideal, un equipo, tengo un 11 ideal, ¿cuál es su 11 ideal? que son, todos, los jugadores, que estuvieron, desde 1989, hasta la época, todos, porque todos, de una u otra forma, dieron su vida, para dejarle, el camino abierto, a todos estos muchachos, si pudiese definir, en una palabra, lo que significa, el avionotinto para usted, ¿cuál sería? mi pasión, mi vida, profesor, profesor, aún así, después de, después de dejar la selección, obviamente, la vida, ha continuado, ¿no? y hoy en día, es, es oficial de la, Conmebol, ¿cómo ha sido ese, ese proceso, ¿no? de, el tener que hacer otras cosas? Sí, pero, estar ahí en Conmebol, ha sido para mí, un premio, un premio a mi trabajo, a mi constancia, a mi carrera, a lo que he sido, a lo que he sido como ser humano, como persona, y, estando delegado, veo las cosas, de otra manera, he tenido una escuela, un ahorro ahí, en Conmebol, lo que aprendes, lo que te enseñan, lo que te demuestran, cómo te hacen valorar a ti, cómo, cómo tú te valoras, como un hombre de fútbol, cómo te valoras, como la máxima autoridad, de Sudamérica, cuando tú vas a un estadio, a un partido, y tu traje dice Conmebol, y tu carnet dice Conmebol, y cuando dicen que eres la máxima autoridad del partido, he logrado algo, ser la máxima autoridad del fútbol en Sudamérica, en este partido, y eso me pasó, en el último partido, gremio Inter, partido para la historia, totalmente, partido histórico, que quedará marcado, para la historia, perdón, la redundancia, donde se enfrentaron, dos equipos, de la misma localidad, como país, del mismo estado, desde que han tenido historia, en ese partido, como la máxima autoridad, es un honor, es una satisfacción, y creo que es uno de los grandes, que me ha brindado, a la Conmebol, cuando me deciden, y cuando me llaman, y me designan, para ese encuentro, y me dicen, vas a estar en ese partido, tú sabes cómo hacerlo, ya tú, ya has logrado muchas cosas en Conmebol, y te mereces un partido histórico, y creo que, ese día, me sentí que he hecho mis cosas, como debe ser, y he logrado, mantener mi nombre en alto, en el fútbol, suramericano, y más en Conmebol, que bueno, profe, hablando de, de propiamente, de la Conmebol, y llevándole un poco, al tema actualidad, cómo considera, que debería, ser ese regreso, cómo debería ser regreso, para ahora, después de esto, sí, exacto, cómo pudiese ser la Conmebol, por lo menos, en el caso de las competencias, internacionales, dice sea, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias, que quizás, el calendario, se va, se va recortando, con el pasar de los meses, bueno, pasaron unos manuales, de las nuevas modificaciones, o de las modificaciones, para esta competencia, a las que vienen, que nos mandaron, también ahora, una, ubicación actual, y cuando yo dije, estaba en Orlando, me llamaron, para decirme, que si yo me había quedado aquí, a consecuencia, de lo que me pasó, dije que sí, y me dijeron, que si es un gasto, o algo, que yo estoy aquí, en la casa de mi hijo, que estoy bien, que, afortunadamente, y me pidieron, que si iba, me iba a mantener aquí, para los efectos, de las próximas competiciones, y eso me dio, una pista, de que las cosas, están por comenzar, por arrancar, y ayer me dije, que ya están trabajando, que ya están haciendo, los nuevos, arreglos, para la evolución, vamos a regresar pronto, este, claro, con medidas, y no creo que haya público, en los primeros partidos, va a haber una evolución, poco a poco, y ya sabemos, y ya sabemos, cómo vamos a trabajar los delegados, que les toquen trabajar, que todos son muy buenos, este, en nuestros partidos, ya no tendremos, que todos hacer, cosas, con un poquito más, de distancia, con tapabocas, con mucho cuidado. Considera, que si se podrían dar, las condiciones, para ello, quizás, por la polémica, que pueda surgir, de que bueno, que todavía, no se puede estar preparado, para volver al fútbol, como tal. Sí, yo creo que estamos, estamos dispuestos, para volver, hay muchos países, que ya están mejorando, Colombia mejoró muchísimo, la situación, este, Paraguay, también está bajando muchísimo, Bolivia, Argentina, sí, la cosa, Chile está un poquito complicado, este, pero bueno, este, buscarán la forma, cómo, aislarlo, cómo, hacer los exámenes, y tanto, y juegan los partidos, que le correspondan, alguna cosa, van a hacer, que hay muchos intereses, muchos intereses económicos, en juego. Bueno, para ir cerrando, y agradeciéndole, de antemano, estos, estos minutos, de su tiempo, hablar sobre ese libro, ¿no? ¿De qué va, de qué va, de qué iría, ese libro, de Napo Centeno? Pues yo te pregunto, a ti, para que me olvides, porque voy a hacer una encuesta, ¿qué te gustaría? Quizás, esas, esas vivencias. Porque de anécdota, no puedo, de anécdota, no puedo, se pones a la anécdota, y te vas a facilitar. Pero si yo te cuento, cómo llegamos, a Mar de Plata, qué nos pasó en Mar de Plata, cómo era el hotel, cómo ellos luchaban, cómo clasificábamos, cómo dijo, a partir de un Tandil, a eso te puede llamar la atención. Sí, 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 o sea, yo creo que, es aprovechar, ¿no, profe, de poder, dar toda esa información, toda esa, enriquecer toda esa historia, que, como lo decíamos, no existe, o no existe tanto en la memoria, de la mayoría de aficionados, al fútbol venezolano, hoy en día. Claro, yo voy, de que nos pusieron un hotel, módico, con simple entrenamiento, y que teníamos que llegar a un friñedor, una bulla de autobuses, un hotel inaguantable, o que llegábamos siempre, nos mandaban los boletos, casi doy antes de la competición, ¿entiendes? Que nos agarró un golpe de estado, en tal país, o que nos agarró una pelea, porque eso, esa es la historia que voy a contar yo, y por ciclos, no por ciclos, que si cuando parían, por ejemplo, me pasó con la SU-23, o en la Copa América de Chile, en el 91, que en el 91, nos mataban en esa vaina, o como en la Copa América de Ecuador, que no teníamos uniforme, nos fui a buscar a Colombia, a Pancho Deporte, eso es lo que voy a escribir. Ya, ya, por lo que nos cuentas, va a ser un libro increíble. Ojalá y así sea. Bueno, profe, de verdad, agradecido con usted. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, nada, seguirle deseando el mayor de los éxitos, y una vez más, de verdad, gracias por estos minutos. No, a ti, es un placer y un honor, y que te vaya muy bien, y estamos siempre a la orden. Buenísimo, profe, le mando un abrazo. Hasta luego, gracias. Y bueno, ya le escucharon al gran Napo Centeno, quien fue muchísimas veces coordinador de selecciones en la federación, estuvo al mando del aviontito muchísimos años, vivió muchísimo con la selección, vivió a muchísimos jugadores de crecer en la mía, muchos procesos, rescató muchísimo de ese grupo, de la generación de Richard Páez, habló de sus sueños, lo que sería un gran reconocimiento a todos esos jugadores, que quizás, por tema de historia, por tema de memoria, en nuestro fútbol nacional, no son tan recordados como deberían serlo. Y bueno, también otras vivencias, lo que denomina como un premio, estar hoy dentro de la Comebol, más o menos nos avisó, que la Confederación Sudamericana de Fútbol, está ya viento en popa, preparando lo que va a ser ese regreso, de competencias del continente, a las canchas, y bueno, pudimos amenazarla, yo creo que fácilmente hubiésemos tenido una hora más, de entrevista, pero sabemos que a veces, hay que ser lo más compactos posible, sin duda, bueno, esperamos tenerlo próximamente acá, en este espacio, para seguir conversando, de algo tan bonito, de algo tan especial, como es la Vinotinto, como es el fútbol venezolano en sí. Y con esto despedimos, lo que ha sido esta primera temporada, de detrás de Cancha Radio, de verdad, bueno, gigantesco, de verdad gigantesco, lo que ha sido este proyecto, como decíamos al principio, es la entrevista número 50, de este podcast, y bueno, hemos tenido grandísimos invitados, de verdad, agradecerles a cada uno, que estuvo en este espacio, por esos minutos de su tiempo, por permitirnos, saber más de ellos, y el compromiso ahora, de saber que, que se viene ahora, una segunda temporada, cargada de más invitados, y con la responsabilidad, de llevar, cada día, mejor contenido, para todos los que nos escuchan, muchísimas gracias, por escucharnos, por estar atentos, a esta temporada, y bueno, disfruten los capítulos, en Anchor, Spotify, Google Podcast, sigan disfrutando, de este gran proyecto, y seguramente, ya Navitar y yo, estaremos teniéndole, muchísimas sorpresas, la próxima temporada, chao chao.